Si bien es cierto que la normativa de la Superintendencia de Bancos ayudará a oxigenar a las empresas, esta medida no reactivaría el consumo comercial, señala Carmen Hildebrandt. Y eso sí realmente te puede incentivar, porque ahorita el anticipo del IR, que está el 3%, antes pagaba el 1% y ahorita los que pagaban el 2% le están cobrando casi el 3%. El IVA se subió a productos básicos que afectan la canasta básica, en aduanas se está pagando casi un 300% de productos como los licores, gaseosas. Entonces, realmente el incentivo vendría a través de un análisis serio de la ley de concertación tributaria, de un análisis realmente a la baja de la tarifa energética, que nosotros como Cámaras Unidos con otras Cámaras y después el COSEP también solicitamos una rebaja de un 17% como mínimo. Entonces, esta medida digamos que es un paliativo y por eso digo que es un primer buen paso. Y es que este apenas es un alivio de las múltiples cargas que han tenido que llevar en medio de la crisis las empresas, expone la presidenta de la Cámara de Comercio. Que por lo menos ya tienes esa autorización oficial de que no se dañe tu récord, porque al final el banco a cada cliente va a revisarlo en base a esos parámetros que da la normativa para podértelo otorgar. Entonces, sí es un buen inicio, pero faltan muchas otras cosas, Marco, porque la verdad es que aquí, aunque no haya habido un cierre total de la economía, porque todavía no se ha declarado una emergencia, porque sabemos que nuestro país necesita trabajar, sabes que el 80% es informal, pero al final preocupa la informalidad porque también se ha aumentado el desempleo por empresas que han ido reestructurándose. Y eso que está en el desempleo, están buscando algún emprendimiento. Entonces, no hay una opción tampoco. Los bancos tienen liquidez, tienen liquidez, pero si vos llegas a pedir ahorita, quizás no es que no te lo van a negar, pero tal vez en unas condiciones de un crédito con mayor riesgo, ¿verdad? Con mayor riesgo porque sabe cómo está la situación, ¿verdad?, del país. Entonces, tal vez tienes que crear una mayor garantía de la que daba antes. El interés va a ser mucho más alto. Marcos Medina, Noticias 12.